No sé si queda mejor hablar así o con esto. Además ya hace 51 años y hago clases, así que tengo una olla más que adecuada para hablar así a una buena cantidad de jóvenes estudiantes, gente que asiste a seminarios sobre cultura tradicional o trabajos relacionados con la investigación acerca de este tema, metodología. Y uno se siente un poco incómodo con esto, que tiene que pronunciar las veces para que suene. Entonces mejor creo hablar así porque por el eco también, creo que es muy importante. Y yo no me complico tanto. Quiero partir señalando una cuestión primero. Nosotros en este país, ya de las características que tenemos en el marco sociopolítico actual, se ha llevado a cabo un programa muy fortalecido y debidamente impulsado relacionado con los proyectos. Proyectos para estudiar cualquier cosa. Proyectos para todos los proyectos de fondo, a veces para nada, con un gasto de dinero enorme por parte del Estado de Chile. Ahí ocurre una buena parte de personas, jóvenes y adultos, cuyos resultados nunca los sabemos. Hay que andar detrás de ellos, preguntando, que me dan cuenta, que por favor entreguen los resultados, que todo va el proyecto, que los estados de avance, con un esfuerzo enorme. A veces se logra, después de un buen proceso, se logra que estas personas entreguen estos resultados. Y por otro lado tenemos nosotros gente joven, no tan joven, que sin que nadie los persiga, con un sentido de responsabilidad enorme, manifestando un compromiso excepcional, entrega en los trabajos, a veces antes de tiempo, fundamentalmente en el periodo que corresponde. Y yo creo que en primer lugar quiero decir que este proyecto corresponde a este segundo aspecto que destaco. Seguramente porque en el caso de Alicia y Andrés y Carolina misma, han trabajado en otros trabajos que efectivamente han colaborado mucho a conocimiento de la cultura tradicional de Chile, una cultura tradicional que para muchos está como un poco desaparecida porque hay gente que vive en el mall, el día entero instalados en el mall, recorriendo el mall, y efectivamente desconocen, se aíslan en este sentido, respecto de la cultura tradicional que caracteriza a nuestro país, y que es una cultura tradicional fuerte, poderosa, altamente distintiva. Y en este sentido, creo yo que este trabajo, Caleta de Sabores, colabora precisamente, como seguramente en los otros trabajos hechos por los mismos autores, colabora precisamente a un derroteo que está dirigido, orientado, sustentado en la identidad nacional. Aquí hay un camino, aquí hay una búsqueda de identidad, digamos, y de ponerla de relieve, y eso ya, al margen del contenido que me explicaba, que es muy significativo, eso colabora enormemente, y tiene una fuerza enorme, un aporte extraordinario al conocimiento precisamente de este tipo de cultura que es la que nos une, la que nos convoca regularmente, en todos los aspectos. A veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos insertos en medio de estos procesos de cultura tradicional que son tan relevantes a la hora de hablar de identidad y de sociocultural para nuestro país, como para cualquier país. Este trabajo hecho por los autores, Alicia, Andrés y Carolina, que fundamentalmente, Caleta de Sabores, que es, además, con su título, un rescate del patrimonio comunitario costero de la región de Valparaíso, creo yo que viene a poner de relieve un tipo de cultura, un segmento cultural altamente representativo de varias localidades y comunas de ciudades de nuestro país, que tiene que ver con las famosas caletas, caletas que últimamente han puesto en relieve un problema de orden político, económico, en el sentido de la venta del mal por parte de autoridades gubernamentales, ignorando el potencial enorme que los pescadores que trabajan en el campo artesanal, a diferencia de los que están en el campo industrial, tanto en el que se señala, tienen un valor sustantivo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social. Aquí lo que se construye, está la salida aquí, le da dos pasos. Lo que uno observa es una comunidad, una comunidad conformada por los que se mueren, seres humanos que viven, hacen su vida, provienen de familias relacionadas con la pesca artesanal. No solamente así con el mar, digamos, con un sentido poético, con un estilo neudiano, sino con una vitalidad sorprendente que hace pensar que efectivamente lo que habría que hacer desde el punto de vista político, y eso está establecido aquí, se lee en esto, en este trabajo, es que hay que reforzar este tipo de trabajo. Para quienes de una u otra manera han estado cercanos a estos ambientes, desde niño yo vine aquí, 108 años, porque tuve un tío que hacía, que construía botes, ¿no? Y entonces, los botes, todos los botes que hice, hubo una acción, unos 8, 10 botes, de todos esos botes, la madrina de ellos era animal. Por lo tanto, partíamos aquí a romper botellas de wiki, y a veces la botella normal era de wiki, pero el contenido no, ¿no? Para el efecto de... Y hay fotografías hechas aquí con mis familiares, ¿no? Mi tío hacía los botes, los ponía aquí, los trabajaba un tiempo, luego los vendía. En algunos casos, fue más de una vez que lo regaló. Regaló sus fotos. Hay fotografías de eso, por lo tanto. Por lo tanto, uno sabe el tipo de comunidad que se ha ido estableciendo, que se van formando en estas comunidades. Precisamente, la equisitaba en Caretas Petales. Nosotros no podríamos dejar de nombrar al querido compañero Guillermo, que trabajó aquí durante tantos años, y que posteriormente fue el pescador, el dirigente pescador, fue en el periodo de la Unidad Popular, integró el Departamento de Extensión de la Universidad de Chile de Valparaíso. Y yo trabajé con él, en muchas ocasiones, en actividades relacionadas con estas comunidades. Comunidades que son poderosas, fuertes desde el punto de vista sociocultural, y a las cuales habría que rescatar en el sentido de ponerlas, digo, hacer una apuesta de valor importante en el campo social. Este libro tiene, creo yo, hace un aporte en dos líneas. En una primera línea, que está radicada en el ámbito de lo descriptivo, hace una descripción respecto de los procesos, hace una descripción respecto de las personas, de quienes dicen lo que cuenta la persona, lo que dice la persona, que es muy importante. Pero no solamente se entiende lo descriptivo, que es lo que cae mucha gente que escribe este tipo de trabajo relacionado con la cultura tradicional. solamente se dedican a describir. Y uno dice bien, bien que digan cómo es, que digan qué es. Pero a lo que a muchos de nosotros nos interesa es saber por qué esto es así. Y ahí ellos entran en una dimensión que a mi juicio es lo que pone de manifiesto. El conocimiento, el valor que ellos tienen, la disposición, y está relacionada con la interpretación. Ellos van a hacer un estudio, un estudio descriptivo, interpretativo. Y no quiero entrar en problemas de positivismo ni de tendencia, ni de paradigmas positivistas o interpretativo hermenéutico. Solamente quiero decir esto. Ellos van a hacer un trabajo entrelazado y eso enriquece el contenido que muestran aquí. El tipo de organización, hacen unas historias. La persona, la mujer, el hombre, una hermena, relata una historia personal familiar y ellos luego a continuación van haciendo algunas interpretaciones. Esto queda de manifiesto en el capítulo de Medellín de los desafíos. Ahí creo que, ahí ellos, aquí es donde surgen los investigadores. Y esto a mí me hace mucho sentido destacarlo porque en verdad lo que necesitamos en nuestro país hoy son investigadores, gente joven, gente que puede dedicarse por largo tiempo con aportes, con, eso yo, impulsado por políticas gubernamentales para la realización de este tipo de actividades. Necesitamos investigadores, necesitamos gente que estudie primero qué somos, por dónde vamos, quiénes somos. Porque aquí nos encontramos mucho nosotros a diario con hombres y mujeres que dicen qué es lo que debemos ser y qué es lo que debemos hacer nosotros. pero la verdad es que lo hacen a partir de apreciaciones a veces que un poco vales. En verdad, yo creo que y eso es un contenido importante de lo que siempre relato, digo, digo, sobre este tema que estudiamos hace más de 50 años sobre la cultura tradicional de Chile y es que necesitamos caminar en el desarrollo, necesitamos avanzar en el progreso, pero para saber para dónde tenemos que ir, para saber cómo tenemos que avanzar para el crecimiento, el desarrollo, tenemos primero que saber quiénes somos. Si no sabemos quiénes somos, no podemos avanzar por ninguna parte. Y eso no solamente pasa en el ámbito social, sino en el personal. Cada ser humano, si quiere avanzar hacia algún lugar, mejorar sus condiciones personales en el plano de sus apreciaciones, de sus sentimientos, de sus ideas, de sus fortalezas, cómo puede reconocer sus debilidades, mejorarlas, plantearse situaciones remediales, tiene primero que saber qué es, en qué posesión está. No puede alguien vanamente salir a hacer un taller de crecimiento, como dicen, nuevamente, crecimiento personal, debería ser desarrollo personal, sin primero no se sabe exactamente qué es, por dónde digo, qué es esa persona. Lo mismo nos pasa en el plano social. Aparecen a veces ideas o planteamientos mesiánicos por dónde deberíamos ir que plantea algo. Pero cuando uno comienza a verificar sobre el planteamiento de ese alguien, descubre que efectivamente tuvo, tiene una vida muy distinta a la vida que lleva la mayoría de los ciudadanos de este país. Y en ese sentido, entonces, las cosas no siempre van mejor de lo que uno quisiera. este libro que habla de estos dos sabores que está, como ha dicho Andrés, que está aquí, hay un documento que es para las queridas amigas que están presentes y los estimados amigos que están presentes y que les gusta la cocina, pueden hacer, llevarse este documento para, qué sé yo, hacer cocina, con esto ahí pegado a la mano y seguramente más el aporte personal que cada cual le puede poner, un poquita de mente, un granito de olor, qué sé yo, sí, pueden hacer comidas de verdaderamente qué sé yo. Vuelvo al capítulo, al capítulo, el cuarto capítulo desafíos, en donde, repito, se revela la intensidad del esfuerzo realizado por ellos en el capítulo de la ley está precisamente en ese camino. Y ellos tocan algunos aspectos fundamentales en este tema. Y básicamente el problema de la legislación que es lo que mayormente afecta a los pescadores o personales de nuestro país. Es recomendable la lectura del texto. Sumamente recomendable. Porque no solamente va a poder entrar en algún tipo de vida, en una biografía de un ser humano, de Quintero, de Caleta Portales, qué sé yo, de otras Caletas, que son tantas en nuestra postura, en el cultural, sino que además se va a encontrar con el eso declarado por la gente, está declarado por el pueblo que trabaja en esto, declarado por ellos, esto está además procesado por nuestros investigadores. Y uno se queda sorprendido porque hay gente tan joven, ¿no? Gente muy joven, podrían ser nietos míos. Y uno se encuentra con que hay aquí gente que tiene una disposición especial, un tipo de inteligencia que hay que aprovechar más aún, exigir más, trabajar más, impulsar más, apoyar más, para que los logos al cabo de años puedan ser verdaderamente espectaculares en beneficio de la cultura nacional. Felicito a los autores y los insito a continuar adelante, mejorando cada vez más el esfuerzo que hacen por entrar en el campo de la investigación. Aquí nos encontramos con sociólogas, antropólogas, filósofos, disciplinas que efectivamente uno se encuentra a veces en las universidades con que están en la elite y juegan a un tipo de encapsulamiento teórico y que juegan con un determinado autor. Este autor lo coge, se apropian de él, se encapsulan ahí, compran, adquieren estos autores y por tanto, por supuesto, en el campo de la psicología social, psicología, sociología, antropología y la filosofía, uno se encuentra con estudiantes, jóvenes, gente joven en este país que prontamente se apropian de un autor y lo recitan. Hay actores importantes que plantean que efectivamente eso no tiene valor. Aquel que reproduce el conocimiento, aquel que solamente vive reproduciendo un autor, dice no tiene ningún sentido si no se avanza con la capacidad de poder elaborar planteamientos a partir de determinados sustentos de este otro y nosotros lo encontramos precisamente con un trabajo de nuestra naturaleza aquí, en este futuro. Felicitamos a los autores y los estados, repito, a continuar adelante con este esfuerzo extraordinario. Gracias.